La entrega de esto no solo como un reconocimiento, sino como un compromiso de seguir haciendo vida en esta universidad, la promesa que nosotros desecemos a los jóvenes. En el caso particular de la Universidad de Anáhuac, puedo decir que somos afortunados de contar con este gran valor agregado del curso de Identidad de Misión.